Ha comenzado el Máster de Londres de la cuarta categoría, señores y señores. Estamos viendo a Eduardo García que está teniendo en este momento el saque. Se está jugando contra Jorge Tarechamp en la sede PASCO en la cancha 2. Así que disfrutemos este partido de Máster de Londres. En este momento Eduardo está teniendo el saque. Este es el del primer set. 15-0 para Eduardo. Máster de Londres. Arriba. Arriba. Máster de Londres. De ese modo, a la ducha. De ese modo, a la ducha. Un perfecto slide de Jorge al aeronave. A Eduardo, casi se cae por querer llegar a un slide bien corto que acaba de meterle. Jorge, estamos 30 a 15. Y así, de esta manera, nos despedimos de este partido. Máster de Londres, masculino, categoría 4ª entre Eduardo García y Jorge Tarachan. Para todos ustedes, informo a Mateo Baimá. Para Círculo de México. ¿Qué es esto? No. Gracias.